Hola amigos, hoy cocinamos albóndigas de salmón con salsa de cebolla y almejas Ingredientes 400 gramos de salmón fresco 200 gramos de almejas 2 rebanadas de pan de molde sin corteza 1 huevo 1 diente de ajo 1 cucharadita de eneldo Harina 1 cebolla 150 ml de vino blanco 60 ml de agua 200 ml de nata Perejil Aceite de oliva Sal Y pimienta Ponemos las almejas en agua con sal para que suelten la tierra Empezamos sofriendo la cebolla con un poco de aceite y sal para hacer la salsa Cuando esté pochada echamos el vino y cocinamos 5 minutos Añadimos el agua, la nata, sal y pimienta Apagamos el fuego, trituramos la salsa y reservamos Cortamos el salmón en trocitos pequeños Lo echamos en un bol y desmenuzamos el pan de molde Añadimos el ajo, el eneldo, sal, pimienta y el huevo un poco batido Mezclamos muy bien Hacemos las albóndigas y las pasamos por harina Las freímos con un poco de aceite de oliva Le damos la vuelta para que se frían por todos los lados Echamos la salsa y cocinamos 5 minutos Añadimos las almejas Tapamos y cocinamos hasta que se abran Una vez emplatadas le añadimos perejil picado Y están riquísimas Si te ha gustado el vídeo suscríbete y dedito arriba Nos vemos en la próxima receta